Y a propósito de esta decisión gubernamental, le mostramos lo dicho por el presidente Moreno en la asamblea de la ONU. Las declaraciones del ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, y la reacción del secretario de comunicación, Andrés Michelena. Si bien el Ecuador aún no ha respondido por los canales diplomáticos a Venezuela, el secretario nacional de comunicación, Andrés Michelena, sí lo hizo y en estos términos. Y hay venezolanos como el señor Rodríguez que sin duda avergüenzan a su país. Hay venezolanos como él que avergüenzan a su país y hay venezolanos queridos que nosotros los recibimos aquí. Esto tras las declaraciones de su homólogo Jorge Rodríguez, quien calificó de mentiroso al presidente Lenín Moreno, y a la cancillería ecuatoriana de inflar las cifras de ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Escucho a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando. Pero Michelena considera que si alguien miente es un gobierno que se ha caracterizado por ocultar la verdad. Sin duda las declaraciones del señor ministro de comunicación de Venezuela confirman que con el socialismo del siglo XXI que aún vive lastimadamente Venezuela, las mentiras, la traición y la manipulación de información es su valor de ética. Y que eso no solo lo han dicho el interior del Ecuador, sino que lo han reconocido organismos internacionales, como recientemente lo hizo la CNUR. Alec Janos, Terediario.